Los propios diálogos de Siloe no? Ellos siempre pasan por aqui y ya les tiro monedas Si? Hoy les tiro monedas? Los tiro varios no? Ahorita? Casi que no las encuentro Nada Si Cervecita Cervecita Este silo de Siloe no? Los propios diálogos con los diálogos de Siloe Esa montaña que ustedes ven aquí de Siloe y vienen todos los diálogos de Siloe Se alegran con el sonido, escuchan el sonido y van por allá Bailando y tocando Siloe es instrumentación de los diálogos Los diablos de Siloe El sonido de Siloe Lo tienen los diablos de Siloe Los de Siloe van caminando hasta las 10 de la noche Salen de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche